¿Alguna vez has experimentado la frustración de tener un radio de Chrysler bloqueado después de una pérdida de energía? No estás solo. Pero no te preocupes. Recuperar tu código de radio de Chrysler es más fácil de lo que podrías pensar. Siempre que la batería de tu Chrysler se desconecta o se reemplaza, la radio de tu coche se bloqueará como un sistema disuasorio de robo. Para reactivar tu radio, necesitarás un código único que se sincronice con tu vehículo específico. Voy a mostrarte Radio Plus Plus en tu teléfono que te da tu código de desbloqueo basado en el BIN de tu coche o el número de serie de la radio. Solo ingresa tu BIN o número de serie y presiona Generar. Después de terminar, recibirás tu código de desbloqueo de radio de Chrysler. Es súper fácil y no he tenido ningún problema con ello en absoluto. Voy a mostrarte cómo descargarlo. Todo lo que tienes que hacer ahora es simplemente dirigirte a los comentarios fichados a Bayou Ali. Explico exactamente dónde puedes obtener Radio Plus Plus. Así que, simplemente vea los comentarios fichados. Deja un me gusta si este método funcionó para ti al final. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.